En este vídeo tutorial os voy a mostrar una utilidad que tiene Google Earth que sirve para hacer mediciones bastante fiables. Esto nos permite hacer las mediciones desde un ordenador sin tener que desplazarnos al sitio. No solo realiza mediciones de recorridos, también las hace de perímetros, incluso calcula áreas. Vamos a verlo. Vamos a dirigirnos a Google Earth, será en este enlace y una vez aquí vamos a ejecutar Google Earth. Esperamos un momentito a que se cargue y vamos a coger por ejemplo esta pantalla. Imaginad que estamos interesados en medir el perímetro de este campo de fútbol. Pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser, lo primero de todo, vamos a acercar lo máximo posible el campo para que pueda ser lo más fiable posible nuestra medición y por ejemplo yo creo que esta medida ya sería bastante fiable. Vamos a ir a esta herramienta de aquí que simula un regla y desde ahí vamos a marcar el inicio. Vamos a ir a esta zona de aquí, vamos a ver que nos da ya el valor de esta recta que serían unos 100 metros. Vamos a ir aquí, nos daría el valor de esta segunda recta, unos 59 metros y posteriormente vamos a venir hasta aquí y vamos a cerrar el perímetro de este campo de fútbol. Entonces como resultado nos da que el perímetro son 319 metros con 46 y el área nos da este valor de aquí en metros cuadrados. Podemos aproximar este valor a unos 320 metros ya que cuando nos estamos acercando o alejando la exactitud con la que colocamos el ratón es una o la otra y puede hacer que difiera. Por eso es preciso o importante que acerquemos lo máximo posible aquello que queremos medir. Vamos a hacer otra prueba y en este caso lo que vamos a hacer va a ser un recorrido. Vamos a alejar un poquito y a desplazarnos aquí y vamos a imaginar que queremos medir este recorrido de este camino de aquí hasta este parking o lo que parece ser un parking. Vamos a volver a coger esta regla, le vamos a marcar el punto inicial, va a ser este. Vamos a ir realizando el recorrido. Evidentemente no podemos pasar por la parte verde porque se supone que por ejemplo si fuéramos andando o corriendo realizaríamos el recorrido por el camino. Vamos a seguir marcando el camino y más o menos vamos a indicar este trayecto. Al pinchar dos veces sobre el ratón indica que el recorrido ha sido terminado con lo cual la distancia desde el punto inicial hasta el punto final donde hemos marcado con doble clic en el ratón nos marca que es de 388,45 metros. En este caso al no ser un un recorrido cerrado lo que hace es que no nos da como resultado tampoco la superficie como nos daba anteriormente en el campo de fútbol. Pues bueno, eso es todo. Así de sencillo es medir con Google Earth distancias y áreas.